Terra Virtua ha sido uno de los pioneros en arte digital, coleccionables y mundos virtuales en años recientes. A continuación, Cardano, NFTs y el Metaverso. Eric estuvo con el CEO de Terra Virtua, Jawad Ajaf, para saber qué está ocurriendo. NFTs y el Metaverso son áreas críticas para Cardano, para expandirse, y somos afortunados de tener unos cuantos proyectos de la comunidad que están trabajando en este área. Hoy se nos une el CEO de Terra Virtua, Jawad Ajaf, para hablar un poquito de Terra Virtua, cómo están construyendo su Metaverso con NFTs en Cardano. Jawad, bienvenido al show, quizás podés comenzar contándonos un poquito acerca de la misión de Terra Virtua. Hola Eric, básicamente la misión de Terra Virtua ahora es volver a donde comenzamos. En 2017 establecimos un Metaverso NBR con NFTs, y en 2018 nos dimos cuenta que nadie entendió qué eran esas cosas. Así que esencialmente doblamos la apuesta sobre NFTs, nos focalizamos en ser como una plataforma NFT premium, respetando propiedad intelectual, trabajando con marcas AAA. En última instancia, nuestra visión y misión fue crear todo un ecosistema de Metaverso, y los NFTs, los activos digitales, apuntalan todo eso. ¿Por qué decir Terra Virtua, el Metaverso, todo el ecosistema? ¿Por qué decir trabajar con Cardano en todo esto? Básicamente, miras la tecnología, miras la visión de la gente involucrada, y también miras la comunidad. Todos los tres factores juegan juntos. Cuando comenzamos, nos focalizamos mucho en Ethereum, pero luego estamos viendo tener un socio de BME realmente sólido. En general, el equipo, la comunidad, todos los aspectos de Cardano describen que este es un lugar para construir. Así que básicamente colaboramos en la última conferencia, y desde ahí hemos estado trabajando mano a mano con Cardano. De hecho, construyendo nuevas capas de tecnología que ayudarán a todo el ecosistema NFT a volverse mucho más amigable con el consumo masivo. En última instancia, está realmente comprometido el equipo para ver, visionar, y el Metaverso es parte de lo que Cardano mira con mucha atención, y ha sido parte de la visión desde el día uno. Aquí una visión con NFTs en el Metaverso. Para nosotros encaja muy bien. Hablando de la última cumbre, colaboramos en algo que involucró al mundo digital, que fue creado para la cumbre, y Terra Abierta estuvo involucrada en esto. ¿Puedes contarnos acerca de ese proyecto y dónde está ahora? Básicamente, nosotros propusemos una serie de NFTs que fueron diseñados por Cardano. Lo que fue realmente interesante acerca de toda esta cosa es que debido a que mientras que nosotros movíamos nuestra plataforma hacia Cardano, todavía no estábamos ahí. Ya teníamos NFTs construidos en Ethereum, Polygon, estábamos ahí, participamos en la conferencia, realizamos la primera etapa que era asignar esos activos a la gente con billeteras, para que de hecho lo tengan como activos digitales, pero no eran NFTs verdaderos. Lo que de hecho luego íbamos a hacer era forjarlos como NFTs y permitir que sean utilizables, poder ser vistos en entornos 3D. Tenemos entornos metaversos que ya hemos construido, y también tenerlos disponibles en galerías, etcétera, etcétera. Lo que hemos estado realizando durante los últimos pocos meses es hacer que puedan ser forjados, ya están en los inventarios de la gente, pero pueden ser forjados como NFTs verdaderos y pueden ser movidos dentro y fuera de Terra Virtua. Pero hubo un conjunto de cosas en camino que hemos descubierto para hacer nuestra plataforma compatible con Cardano. Ahora estamos en un punto en el que deberíamos ser capaces dentro de un par de semanas de tener esos activos forjados para los usuarios. Aparecimos con un enfoque, luego, después de hablar, lo hicimos para que la gente de hecho pueda autoforjar sus activos. Con eso dicho, ¿qué más podemos esperar en el futuro de Terra Virtua? Básicamente, Terra Virtua, al día de hoy, cuando lanzamos hace un año y medio atrás, lanzamos una aplicación móvil que realizaba realidad aumentada, que te permite mirar NFTs. Tenemos un mercado NFT. Luego también tenemos entornos de metaverso. Esa es la parte interesante acerca de nosotros, porque si vos miras los activos que hicimos históricamente, colaboramos con estudios, tuvimos Mecha Godzilla, que está encima de un millón en Polygon. Tenés perdido en el espacio. Hemos creado activos 3D totalmente equipados, realmente encantadores. Y andés somos realmente diferentes, porque íbamos a movernos hacia un metaverso. Y de hecho, lo que tenemos en línea ahora, así que hay un masivo terradomo por el que podés caminar alrededor de Godzilla, así, con, morir en el pecho, etc. Y un espacio más pequeño, más íntimo, donde podés poner tu trabajo de arte. Esto ahora ha sido tomado para entornos mucho, mucho más amplios. Así que ahora estamos volviendo, inminentemente, en unos pocos meses, vamos a ver completos espacios de metaverso, que son completamente personalizables. Serán capaces de poner el tema a todo, traer NFTs del exterior, ser capaces de escalar activos, ítems, y hacerlos correr con una alta fila ideal, Uber y WebGL. Porque este es uno de los aprendizajes que tuvimos. Teníamos un entorno de escritorio. Pero cuando haces eso y la gente quiere conveniencia, perdés usuarios, perdés comunidad, no proveyendo la utilidad que querés. Así que hemos estado construyendo simultáneamente dos entornos, lado a lado. Luego eso sigue con la estación espacial Terra Abierta. Luego de eso tenemos múltiples mundos que pueden ser liberados para fin de año. De hecho, estamos construyendo un universo con múltiples planetas. Así que sí, un montón por venir. Así que no solo gente siendo capaz de forjar sus propias cosas, pero creando una estación espacial, un mundo y múltiples otros universos. Un montón ocurriendo con Terra Abierta. ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo se involucra la gente? Una aplicación nueva será liberada en dos semanas. Tenemos Twitter, Discord, todo lo demás. Pero aquí es donde podemos abrazar a la comunidad, proveyendo un montón de cosas interesantes a ellos, incluyendo dropeos en tiempo real, comentarios en tiempo real, y también permitiendo a la gente hacer varias cosas interesantes con sus activos. Más de lo que hay aquí de mirar, ilusionarse y especular. El futuro de los NFTs es utilidad. Hacer cosas con las cosas que tenés. Un buen ejemplo es una asociación con una compañía llamada Nitro. Serás capaz de utilizar esos autos NFTs que podés obtener en Terra Virtual. Que espero tengan un rango Cardano, que son para la comunidad. Cardano. Y permitir que los autos corran carreras cabeza a cabeza. Y si yo pierdo contra vos, vos te quedás con mi auto. Y vendés las partes como NFTs. Realmente espero ver eso. Estoy seguro que un montón en la audiencia también. Asegúrense de mirar Terra Virtual. Toda la información estará en los metadatos de Bajo. Jawad, muchas gracias por unirte a nosotros en Cardano 360. Así que mantengan un ojo para Terra Virtual pronto. Como enigmáticamente prometí al comienzo del show, hoy habrá más cosas NFTs para seguir al final de 360 de hoy. Con un saludo especial de alguien que podrías conocer. Así que mantenete sintonizado para eso.